cordial saludo para todos hoy quiero presentarles esta bonita finca ganadera y con un gran potencial turístico a futuro quiero decirles que la finca tiene una extensión total de 556 hectáreas el terreno es plano es una finca que actualmente está acondicionada para ganadería quiero contarles que la finca está ubicada en yopal en la capital del departamento para llegar a la finca cogemos la vía que conduce al corregimiento morichal y llega hasta el corregimiento de tilo irán y a tan solo 900 metros del casco urbano está la finca y se extiende hacia la parte del fondo les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo para que puedan conocer al detalle que más tiene la finca voy a hacer énfasis en la ubicación que tiene la finca este carreteable que estamos apreciando es la vía que nos conecta hasta la finca viene de yopal y conecta hasta la finca la finca está a 35.4 kilómetros del casco urbano de yopal yopal es la capital del departamento de casanadre de pronto para las personas que no conocen quieren invertir en el llano pues déjame decirle que esta es una muy buena opción esta vía nos conduce por un sector industrial un sector que tiene condominios campestres un sector que tiene muy buenas fincas como la que les voy a mostrar a continuación este es el corregimiento de morichal el que se mencionó al inicio del vídeo tenemos que pasar por aquí este sector y corredor les ofrece el servicio restaurante panadería autoservicio gasolinera ferretería todo lo tiene a la mano aquí cerca de la finca porque estoy haciendo énfasis en todo lo que compone este sector y la vía de acceso porque el desarrollo de yopal viene hacia este sector se extiende hacia el lado donde está la finca es por eso que estoy haciendo énfasis para darles a conocer lo importante en donde está ubicada la finca esto que ustedes aprecian en este momento es el corregimiento de tilo de irán y quiero recordarles que únicamente hay 900 metros desde aquí en la vía desde el corregimiento a la finca entonces es una propiedad fácilmente que si alguien dice no la quiero para ganadería quiero subdividir la si tiene los permisos los contactos para hacer y subdividir la claro que lo puede hacer entonces déjame mostrarles a continuación ya lo que compone como tal la finca la finca inicia desde este caño que ahí se alcanza a apreciar desde esta mata hacia adelante se extiende la finca a fondo que conforma la finca bueno les cuento la finca la conforman como se mencionó al inicio son 556 hectáreas de terreno plano tal cual como se aprecia todo lo que ustedes ven en color verde excepción de las matas es pasto aquí predomina la mayor parte el brachiaria hominícola o lo como lo conocemos aquí coloquialmente el colemocho pasto colemocho como lo conocemos aquí en la parte del llano entonces todo lo que ustedes ven en verde como limpio es pasto todo eso es la finca tiene aproximadamente de las 556 tiene aproximadamente la mitad en pasto y aquí lo que vamos a apreciar a continuación es el corral que se tiene para el trabajo de ganado que se lo voy a mostrar más adelante al detalle lo mismo que la vivienda aquí está el corral y aquí más adelantico está lo que es las instalaciones de la vivienda la finca sigue a fondo hasta pegar a lo que es el estero hasta pegar a un caño veranero que hay este es el final de la finca al costado derecho lo que vemos como ese cordón de mata de monte es donde está el caño es donde pasa el lindero todo lo que apreciamos aquí en este momento es potreros pasto que ya se tiene sembrado acondicionado para la ganadería para las personas que se deben de estar preguntando bueno y si la mitad de la finca aproximadamente tiene pasto y el resto que más tiene bueno el resto tiene también otro pasto que ya es natural que es pasto que lo conocemos aquí coloquialmente como pasto puntero y partes que tiene brisanta pero entonces eso tiene falta por acondicionar este sector de la finca que ustedes están apreciando en este momento es muy fresco el pasto se sostiene muy bien en la época de verano no se pone tan seco como en otros en otros sectores del departamento donde las fincas quedan un desierto completo no esta finca queda con muy buen pasto el pasto se mantiene verde citó y demás esta laguna este estero que ustedes ven en este momento es una laguna que se merma obviamente en el verano pero queda con muy buena agua esta parte que aprecian en este momento es donde falta por acondicionar pero aún así tiene muy buen pasto ahí se puede tener el ganado y aún eso conserva buen buen pasto este cordón de aquí es donde pasa un caño también esto que aprecian aquí es un potrero y vamos a acercar un poco más la toma para que se den de cuenta mire el pasto ahí está el pasto este pasto es el que les digo que es el braquearia omnícola aquí sigue también otro tramo que está que falta por acondicionar y ahí más adelante de este de esta mata de esta mata que se aprecia aquí es donde pasa otro caño también y luego sigue otra vez potrero donde también se tiene y pasto aquí le presento lo que las instalaciones de la vivienda es una vivienda que no está habitada hay que restaurarla hay que rehabilitarla sí claro que sí hay que hacerlo y por eso es que la finca se está dejando a un precio realmente cómoda y por debajo al precio que están pidiendo en el sector por hectárea está la instalación de lo que es la cocina tanque lavadero y aquí eres donde se tenía para guardar herramientas y insumos caballeriza y demás este es el corral que tiene es un corral amplio es un corral en concreto que tiene su brete tiene su embarcadero y permite trabajar un número importante de animales al mismo tiempo observemos aquí entonces cuánto ganado le cabe se puede trabajar al mismo tiempo acá en este corral y y y y y y y ¡Gracias! 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 Tiene cercanía con la antena que se acaba de ver Las personas que necesiten mayor información estaremos atentos Se pueden comunicar a los números que aparecen en la publicación También les recomiendo, les sugiero Que se suscriban al canal de YouTube En donde usted en este momento está viendo este video Es muy importante porque aquí puede estar enterado de fincas, casalotes y demás Que salen disponibles para la venta Así que suscríbete ya mismo al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!